Como vimos en la cápsula número 1, una razón en matemáticas es la relación entre dos magnitudes, la cual puede ser su diferencia o su cociente, es decir, la razón es la resta o la división entre dos cantidades, de manera que se puede hacer una comparación entre ellas. En esta ocasión te platicaré un poco sobre la razón geométrica. Te preguntarás, ¿qué es una razón geométrica? La razón geométrica es una comparación de dos cantidades por su cociente, donde se ve cuántas veces contiene una a la otra. O sea, es la división de dos cantidades. Solo si las magnitudes a comparar tienen la misma unidad de medida, la razón es adimensional. O sea, como dicen por ahí, peras con peras y manzanas con manzanas. Una razón de X y Y se puede leer X sobre Y o bien X es a Y. Un ejemplo de las razones geométricas sería 18 sobre 6, que representa la razón de 18 entre 6, que es igual a 3. 18 tiene 3 veces 6. Su razón geométrica es 3. Otro ejemplo sería 20 sobre 2, que representa la razón de 20 entre 2, que es igual a 10. O sea, su razón geométrica es 10. El numerador de la razón, es decir, la parte de arriba, se llama antecedente. Y el denominador, la parte de abajo, se le conoce como consecuente. Una de las más grandes aplicaciones para la razón geométrica es hacer escalas, como lo es hacer escalas de los autos de juguete. Por ejemplo, la escala 1 a 18 indica que la réplica es un dieciochoavo del original. Una escala 1 a 1 se aplica en una réplica que es exactamente de la misma medida que la original. Entre estas, hay muchas aplicaciones más. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya servido. Te invito a que me acompañes en el siguiente video, en el cual hablaré de las proporciones aritméticas y proporciones geométricas. Gracias.